Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Capitan a un coreano haciendo el delicioso con un Tesla. La pulga lo entiende, una vez vio una bici sin asiento que se veía bien rica también, ¿por qué no? Yo me acuerdo. En Corea del Sur, un incidente perturbador y mórbido ha conmocionado a la comunidad automovilística. Un hombre fue sorprendido en un comportamiento inapropiado con un Tesla rosa en los grandes almacenes Hyundai en Ilsan. Es bonito cuando te prenden las preventivas en señal de que le tocaste el punto correcto de las bujías, cabrón. Yo sí sé qué pedo con eso. ¿A poco nunca has tenido acá de perrazo un bocho? No, bueno, esta madre luego me la ensucia bien feo. No, pues es lo que... No, pato. ¡Qué princesa! Yo me... ¿Dónde quedó el pato que me caía bien? ¡No! No, pues ya soy hombre de bien, padre. Ya, y la, por ejemplo, todo lo de la mona de guayaba y la rata, güey, ya la dejé atrás, güey. Ya, pues ya no puedo, güey. ¿Dónde quedó el pato que me enseñó el truco de la cazuela oxidada? ¡Ah, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¿Dónde quedó el pato que me enseñó la puñeta de la moto? ¿Dónde? ¿Dónde está? Mira, güey, era joven y era un inexperto, güey. O sea, yo no sabía que eso iba a tener repercusiones en mi ano, güey. No, para nada. Lo que vi aquel día era de maestro. No eran eso. Esas técnicas no eran de inexperto nada. La pulga no se sabía tres de esos. Bien jodido, será. No le dijeron al tipo que ese auto es eléctrico y no necesita que le metas su gasolina. Le estaba echando aceite de motor. A ver, ¿dónde me quedé? La estaba engrasando. Che, pato, es que tú sabías de eso. Me decepcionas. Oye, me dijeron que ya tengo comadre. ¿Es cierto eso? Así es. Para que también te andas comportando, pinche pulga. Aquí anda entre el pueblo que va apoyándonos, claro que sí. Ah, no, güey. ¿A poco le enamoraste con mentiras? Él sabe, él sabe, él sabe. ¿A poco ya no te conoce, güey? Mira, en cuanto nos casemos le digo, mira, amor, ¿te acuerdas de cómo era? ¿De cómo te platiqué que era yo? Digo, sí. Ah, pues ese no soy yo. ¿Te casaste con un güey que no existe? ¡Pinche hipócrita! No, no es cierto, no es cierto, Lili. No es mentira, mentira. Todo lo que dije es verdad. Todo lo que dije es la pulga, no es cierto. Sí, sí es. ¿Por qué le creen a la pulga? ¡Cállate, cállate, cállate! No, no, estás mentirosa. ¿Ah, dónde me quedé? A ver, pinche pulga. A ver, sígale con la nota, pinche pulga. La esposa del dueño del vehículo vio al hombre besar y acariciar al auto durante tres horas. Solo cuando ella se acercó para subir al coche, el individuo salió corriendo. Este incidente, ocurrido el pasado 18 de mayo, ha dejado a la pareja angustiada y sin saber cómo proceder. A ver, es que, seamos objetivos, pinche pato. Si ese carro estuviera vivo, sería guapa, con su cabello largo, todo rosita y French Poodle, así como le gustan a la pulga. No mames. Es que, no estás bien French. No mames. Es que, mira, eso se refiere. Mira el carro, el carro está bonito, güey. Es lo que te estoy diciendo. No mames. Si me dan ganas de estacionarle, cállate. No mames. Mira, mira, esos rines, va a su madre. Ven, poco a poquito se desconecta. Yo sabía. Eso está, ahí está dentro. No, 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 yo ya no les meto eso, no. Ahí está el pato del que me enamoré. No, no voy a caer en tentación. No se va a vos. Se va a vos. No, yo ya, soy un hombre reformado. No, yo lo que vi no era hombre. Esa madre era, era un dios. Ese era un dios de todo. No, no, no. Cállate. Hombre, la pulga, que es un mortal. El pato es una leyenda. Dice. Eh, ¿dónde me dice? Para madre, leyenda para la pulga, vale. Tú eres mi ejemplo a seguir. Yo espero algún día ser la mitad de todo lo que me enseñó, maestro. Entre usted y el Armando. Ay, Armando. Usted y Armando son mis senseis. Ay, Sergio, Armando procede a pintar. Ese güey selló la serie Transformers con Transformers. Pero Transformers cuando salían mujeres y cuando andaba bien borracho creyó que el auto era una de esos. No, pues, uf, pato a la naranja. El pato inventó el sexo con pollos. Este güey decía de que, ah, estos son las mujeres trans, no, los Transformers. Decepticon, es mala. Si me gusta chica mala. No. ¡Sama, amor! Carrico. Ay, a ver, dime, Decepticon. No, deja la pulga brillar. Esta es mi nota, putos. Déjenme. Dale, dale, dale. Y hazme cuenta que es Deceptium. Le gustan chicas malas. Ríanse. La pulga. El esposo compartió su experiencia en un foro online en Tesla, de Tesla Naber. Así se llama. Describiendo como el hombre, Tesla Naber, así se llama el foro, cabrón. Están como entre ese y foro sexo. Así es los que más visita la pulga. Describiendo como el... De Poringa, ¿no? No, ese ya se murió. Ah, vale, vale. ¿Cómo se nota que no estás actualizado? Es más, ahorita te voy a pasar una página bien vergas. Se llama Chochox. Chochox. Pendejo. ¿Dónde me crees? Sí, dale pulga. No, hombre. Describiendo como el hombre manoseó el coche durante horas. La pareja intentó denunciarlo a la policía, pero no encontraron cargos específicos que aplicaran a la situación. ¿A poco creen que el amar así de real es delito? Sociedad enferma me cae. ¿Cómo se les ocurre juzgar un amor tan bonito? No, ¿cómo se les...? No, pato. Ya no los entiendo, estos jóvenes. No, vale. Es que, güey, tienes que atenderlos. Estos güeyes quieren... Ahorita ya quieren denunciar por cualquier mamada. La otra vez le asusté un vergaso a una doña porque andaba rayándome en mi carro, güey. Y porque le asusté un vergaso a su hijo. Dije, ay, no, esto es maltrato. Y para ti, déjase a caírselo. ¿Pero qué hiciste, güey? O sea, no entiendo. Me agarra, güey, usa el niño, güey, porque se recargó en mi carro, güey, qué verga. ¿Y qué tiene? ¿Para qué anda ahí el güey de metiche? No. Pues lo mismo digo de... Ay, hija, ¿qué le estás haciendo, Manuelita? Ay, de que caíse a la verga, señor. Enche nombre de chaqueta que tenía el niño, ¿no? Quiero agradecerles porque son mi inspiración para hacer directos. Y llevé, llegué al pendejo, llegué a los 300 followers. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Los quiere el Jesse para la pulga. Gracias, Jesse. No, no, dice, no es cierto. No, muchas gracias. No es para ti, dijo nosotros, güey. Ay, chinguen las manos. Y nos salvamos. Yo quiero el crédito. No, tú no quieres verga, tú quieres verga. Sí. Tú quieres vergotear. Es que la pulga es todo sexual, güey, ¿eh? La pulga no es ni... Es todo. Es como tú. Es como el buen excelente. Claro que sí. Carreli Ruiz. ¿Qué de hecho? Carreli. Carreli Ruiz. Ay, está muy bonito. Ay, sin gracia. No, 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 no. Está bonito. Es que el carro está bien bonito, mira. Ah, güey. Ay, que la verga. Está bonito. No se los aplaven. Ah, luego, era, ¿ves? Luego, mira. Mira, Gael, al Chile, por tu culpa Ahorita va a ir a Twitter Y va a poner una pinche publicación Meneada, güey, gracias, güey, gracias, cabrón ¿Quién, qué califa? Uy, arriba del otro pendejo Ah, no, no No está bueno, no está bueno Abela Cardenson Vámonos, cabrón, ese está bueno también No, no, Puleano Hombre, no, no, güey Mitsubishi, Texas No, no, pues gana, no, pues gana ¿Qué, güey? La Pulean nomás se sabe como 7000 De esas, no más, no conoce tantas tampoco No lo juzguen, lana rueda Ese estuvo bueno Hombre Mi acarifa Es que, pero no me sé tantos Mitsubishi, páginas, no mames ¿Seguro que no te sabes tantos? De los que están diciendo sí, pero de carros no No me sé de carros No le siguen a enferrar en la pula Ay, lo que tú le agarró Y tomé Toyota ¡Ah, la verga! ¡Ese! ¡Barras! 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 ¡Ese! ¡Perro Barras, creyente! La pulga sí se sube ese La frecuencia de estos incidentes Ha levantado alarmas Sobre una posible tendencia perturbadora Y mórbida La comunidad online Debate sobre cómo prevenir Estos comportamientos inusuales Y proteger a sus vehículos Si quieren protegerlos Pues pónganles condón ¡Para eso sí! ¡Ay! Pero eso sí, gente Solo se puede salir con carros De más de 18 mil kilómetros No sean cabrones Con un carrito nuevo de agencia Pues no ¡Ay! ¡No! ¡No, no mames! ¡Ah, la verga! ¡No! No, está bien Imagina la pinche línea del asamblaje Ahí como de que ¡Ay, cabrón! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Que me quedó el pedo! ¡El embrague! ¡Vale, vidrio! ¡Eh, güey! Bájale al vidrio ¡Ese me atrobo! ¡No, mames! ¡Pato! ¡Eh, güey! ¡Tengo un pedo! ¿Qué pedo? Esta nota Inspiró a la pulga Nada como una historia De un tórrido romance Para llevar a la pulga Sus recuerdos de prepa Cuando era un joven enamorado Romántico Hasta nada más no poder Mira Te voy a recitar un poema ¿Qué te parece? A ver A ver ¡Oh! Amor Amor Carrito mío Cada que te veo Me pongo frío En mi soledad Te dedico mi rocío Y en tu cochera Te veo el ratillo La pulga Por tus llantas Hasta se vuelve cortés Manejándote por dentro A cualquiera Se le va el estrés Es más La pulga por ti Hasta se pone a hablar inglés I want to smash your doors Very express Oh my god La masa juzga Pero no entiende Que el corazón No escoge A quien atiende Parece que el amor De la pulga Ofende Pero al menos No es ilegal Lo que la pulga Pretende Cuiden a sus chévis Cuiden a sus chévis La pulga Cuelo Hombre no mames Que no se vuelva a repetir No wey ¿Por qué? La pulga es talentosa No wey Según quien wey Según quien Según la morra Que agarró mi poema Y me lo aventó a la basura Ella dijo Que no le volviera a hablar Y que chingara a mi madre Eso para la pulga Es la interacción más bonita Que ha tenido con una mujer Hombre no mames Hombre no mames No quieren ni saber de los otros Ya era que era Pulgueta Dice el master cheto Tómala wey La pulga letrada No La pulga está preparada Pulgueta Gracias master chetos Ahí está Ya ya me voy Ya me voy Si wey Ya vete wey No wey Yo quiero hablar con el pato Le iba a pedir unas notas No wey Andale wey Oye Que haces No 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 Yo no tengo notas Que haces cuando diste un verga En la nuca La morra ya no se mueve En el hotel Dime Hijo de tu Despa a un amigo Hijo de tu Mira Mira Esto ya te lo había dicho Como tres veces Pero ahorita no te lo voy a decir No seas mamón Si quieres al rato te digo ¿Qué pasa si la pulga A ver Ok Son otra Espérate Tengo aquí otra ¿Qué pasa si la pulga Tiene miedo porque cree Que embarazó un gato? Pues mira Hasta donde yo tengo entendido Por experiencia propia Los gatos Se mueren Cuando culian por primera vez Si Por eso estoy preocupado Que tal que se pulise embarazón Déjame Déjame darle la mano De poeta Poeta Muchas gracias Se sabe Darius Tu sabes de Poesía de verdad Poesía Barro cabrona Así es mi género La El Vídeo Le A beat